El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 2024, Febrero 15, Jueves después de Ceniza Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Capítulo 9, Versículos del 22 al 25 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho Que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas Que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo Que tome su cruz de cada día y me siga Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo Si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor La división que uno sufre dentro de sí mismo Es la que sucede cuando nos hemos saboteado nosotros mismos Y vivimos pecando Porque el pecado no es meramente un acto de desobediencia a Dios Sino un acto de contradicción interna Es decir, como un acto que destruye la ley natural Porque la voluntad de Dios ha comenzado en el momento en el que Dios nos amó primero El amor que Dios nos tuvo estuvo ordenado de tal modo Que tiene un orden que toda vez que se rompe Tiene un resultado que destruye a la persona que lo quebranta Pero es nuestra libertad Nuestra voluntad la que actúa en contra nuestra Al romper este orden Es decir, es un suicidio Hay una división interna Una contradicción Nos convertimos en enemigos de nosotros mismos En traicioneros Por eso tienen mucho sentido las palabras de Jesús La división que nos sufre dentro de sí mismo Es la que sucede cuando nos hemos saboteado a nosotros mismos Y vivimos pecando Porque el pecado no es meramente un acto de desobediencia a Dios Sino un acto de contradicción interna Es decir, como un acto que destruye la ley natural Porque la voluntad de Dios ha comenzado en el momento en el que Dios nos amó primero Al crearnos Y nos creó con ciertas leyes El amor que Dios nos tuvo Estuvo ordenado de tal modo Que tiene un orden que toda vez que se rompe Tiene un resultado nefasto Destruye a la persona que lo quebranta Pero es nuestra voluntad la que actúa en contra nuestra Al romper este orden Es decir, es un suicidio Hay una división interna Una contradicción Nos convertimos en enemigos de nosotros mismos En traicioneros Por eso tiene mucho sentido las palabras de Jesús Es necesario negarnos a nosotros mismos Porque esta negación reajusta la ley natural Y vence a nuestro ser egoísta Es necesario tener mucho cuidado con nuestras debilidades e inclinaciones Que se han desordenado El desorden provoca exceso en los apetitos O carencia en los apetitos Y deseos en la que es necesario desear Porque el exceso en un deseo no siempre es lo malo Sino también la carencia de deseo En otras palabras El desorden Lo que rompe la naturaleza humana Pero no solo es eso Sino la potencialidad que resulta de este Pero no solo es el rompimiento Sino lo que este rompimiento evita La potencialidad que resulta del orden establecido por Dios El proyecto de Dios Parte de este orden Si no nos negamos a nosotros mismos Y recuperamos este orden básico Será muy difícil que podamos siquiera conservar Lo básico Pero además habremos perdido la oportunidad De lograr todo el potencial Que Dios tenía para nosotros Es necesario entonces Rejuzar las cosas Negarnos a nosotros mismos Aprender a amar